Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte las decimoterceras jornadas nacionales de historia de las mujeres, la UNQ suena y la charla defensa y seguridad en el nuevo paradigma neoconservador. Así comenzamos con el programa de hoy. Las decimoterceras jornadas nacionales de historia de las mujeres reflexionan sobre los estudios de género y los derechos de las mujeres con investigadores de todo el país y de América Latina. Son organizadas por el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género y el Instituto de Investigaciones Gino Germani, ambos de la Universidad de Buenos Aires, junto a la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Quilmes. Estas jornadas también forman parte del octavo congreso iberoamericano de estudios de género. Estamos con las decimoterceras jornadas de historia de las mujeres. Creo que son las octavas iberoamericanas. Hay una creciente participación de España en nuestros coloquios y esto comenzó en 1991. Las organizamos de manera conjunta. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Gino Germani, que es el Instituto de Investigaciones que tiene la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y la Universidad Nacional de Quilmes, desde la Cátedra de Géneros y Diversidad. Profundizar en la realidad, realmente ver todavía la cantidad de situaciones de injusticia, de discriminación y las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, es uno de los desafíos en el siglo XXI para todas nuestras sociedades. La muestra se llama Yo Misma, Historia de Mujeres que se Masturban, y trata de la mujer en búsqueda de la soberanía sobre su propio cuerpo en esta sociedad patriarcal que se lo ha arrebatado. La relevancia de pensar una muestra que nos trae retratos en conjunto con textos literarios que se piensan en sintonía para abordar qué pasa con la soberanía del cuerpo de la mujer, qué pasa con la sexualidad de la mujer y cómo eso es puesto en palabras y en imágenes y permite poner en circulación para toda la gente que pase por aquí a percibir una obra de arte que nos propone también pensar respecto a estos temas. Es sumamente importante que pueda participar la comunidad y también que se puedan reunir especialistas destacados en la temática y estar en este espacio compartiendo sus experiencias y sus saberes. Dialogar con las nuevas generaciones, transferir experiencias, el acumulado, porque efectivamente estamos en un momento de desafíos donde hay que pensar en estrategias innovadoras y acciones creativas para seguir adelante. Que todas estas especialistas, que todos estos colegas que manejan el tema, que son realmente referentes en el país, nos visiten y contribuyan con sus aportes, que este debate esté siendo hoy aquí, creo que nos va a aportar como universidad a fortalecer, por un lado a fortalecernos como una referencia en el campo universitario nacional y por otro lado a promover e intensificar el debate sobre cuestiones de género en nuestra universidad. La UNQ Suena es un evento en el que se presentan los trabajos finales de los estudiantes de la Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos y de la Licenciatura en Música y Tecnología. Además se realizan talleres de improvisación y seminarios de composición junto a autoridades y docentes de ambas carreras. La actividad es abierta a toda la comunidad. Es la cuarta edición que tenemos de la UNQ Suena y se trata básicamente de mostrar lo que producen los estudiantes en las materias en las cuales tienen que producir música, en las materias de composición, en las materias de orquestación, en el taller de improvisación, por ejemplo. El objetivo está basado un poco actualmente en lo que es la impronta de la universidad que tiene que ver con darle un sentido de producción activa esencialmente a la producción musical, tanto acústica como electroacústica, que es la especialidad de nuestra carrera. La idea de esto es que los estudiantes realmente encuentren un espacio donde puedan canalizar su propia producción, que puedan mostrarse lo que están haciendo, que los demás estudiantes de la universidad, especialmente los de música, vean lo que hacen los estudiantes más avanzados y que tengan otro lugar dentro de las actividades que tenemos en el año para poder mostrar lo que hacen acá dentro de la universidad. Siempre lo más complejo es que ellos puedan entender cómo es todo el proceso de armar una pieza, lo que uno escribe, si realmente funciona, cómo el instrumentista reacciona, etc. Cuando están estudiando la verdad que es muy difícil mostrar lo que uno hace, mostrar la producción propia. Recién se puede mostrar cuando uno ya es compositor o cuando termina recién en su tesis o cuando está ejerciendo la profesión. Nosotros estamos abriendo este espacio que, como se puede ver, cada vez se llena más de estudiantes, que también le da otra legitimidad. Y desde el vamos, desde la primera materia de composición, ya se encuentran con un espacio para poder mostrar y lo que significa mostrar eso, lo que significa producir un concierto, lo que significa hacer la difusión de ese concierto, qué es lo que después van a tener que hacer en su vida profesional. Entonces es imprescindible. Sobre todo es la experiencia de relacionarse con los músicos, o sea, con la materia prima que son los instrumentos, pero con quienes son parte de la materia prima que son los instrumentistas. Y esa relación es una relación súper importante para el compositor, porque no solamente se trata de escribir bien, sino se trata de relacionarse con quien va a tocar eso y establecer un vínculo en el que las cosas estén bien hechas tanto de un lado y del otro. Es abierta a todo el público y por supuesto que nos interesa también que sea lo más abierto posible. Y es muy importante también esta actividad para los alumnos que cuenten con público y por fuera del circuito propiamente académico, es decir, que enfrenten sus resultados, digamos, al público lo más amplio posible. Es una parte de la actividad y de la naturaleza y del espíritu de lo que buscamos. La charla sobre defensa y seguridad en el nuevo paradigma neoconservador analiza las medidas políticas del gobierno actual. Es organizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone de nuestra universidad. La idea es que podamos pensar juntos y debatir los cambios que se están dando en términos de paradigma entre defensa y seguridad. Un paradigma que hemos logrado construir en tres décadas de democracia delimitando muy firmemente y con el mayor nivel de exactitud cuál es la intervención que tienen que tener las Fuerzas Armadas y cuáles tienen que tener las policías o las Fuerzas de Seguridad. El objetivo de este encuentro es dar a conocer toda esta información, lo que está pasando también en materia de seguridad, en materia de derechos humanos. La universidad pública es el lugar donde se preparan las mentes del mañana y generalmente los chicos son muy jóvenes y tienen idea de que el genocidio que pasó hace 40 años, pasó hace demasiado tiempo y en realidad nosotros tenemos no solo la certeza sino que lo vemos habitualmente que aún lo estamos sufriendo todos de alguna manera. Consideramos muy importante que haya ONGs que se animan a pensar, a problematizar nuevos caminos, sobre todo caminos de encuentro que nos permita enfrentar mejor este contexto. Es un tema que la comunidad, inclusive la comunidad educativa, no lo aborda naturalmente. Yo soy docente de una universidad pública, de una facultad de Derecho y es un tema que está absolutamente ajeno en las currículas, en las materias de discusión, así que me parece que lo importante es ponerlo en agenda. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.